Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy en esta serie medieval en la colonia Totolai. Vamos a empezar hoy con el tema de la cantina, porque es verdad que estamos montando el pueblo y el pueblo no es nada, o sea, no penséis que esto es el pueblo y hasta faltan la herrería, faltan los corrales, falta el... bueno, falta todo, falta todo. Vamos a ir haciendo poquito a poco. Sí que me parece importante hacer el tema de la cantina en el día de hoy, con lo que vamos a demoler parte de todo esto. Por aquí hay muros que no sé dónde van y dónde vienen, vamos a cortar algún árbol corto, no hay más remedio, pero vamos a empezar a demoler todo esto de aquí. Que habrá algunas cosas que se pueden recuperar, como por ejemplo las mesas de acero, esto va a dar acero como tal. No está mal, lo hemos conseguido en el mapa, es una mesa de acero, es algo que no es tan anacrónico. Y habéis dicho otra cosa más, sí, por ejemplo, decía por comentarios Luis, decía que si hay algún tipo de lámpara que no sea esta, que él vio esta de aquí, la lámpara rústica y esta no gasta combustible de ningún tipo, con lo cual no hay que echarle fuel. ¿Sabes lo que pasa? Gasta hierro, pero no tanto. Y mira, vamos a hacer una cosa, vamos a fabricarlas aquí, que creo que es lo mejor, cerquita donde vamos a tener la zona de producción, vamos a hacer 10 y luego las recolocamos en sus casas. Porque quiero configurar también con el locks que cada uno pueda entrar solamente en su propia casa, que estos vivan como guarros, que son lo que son, que no limpian ni hacen nada, y que el resto de gente cada uno gestione su casita. Pero hasta que no tengamos todo esto hecho, me parece un poco absurdo, porque lo que vamos a conseguir con esto es que no se pueda venir a construir. Por cierto, las rejillas existen en el propio mod, existen aquí en muebles complejos, rejillas, conducto de ventilación, que evidentemente no era algo tan difícil y vamos a investigarlo, así no hay que hacer cheto, ¿vale? Puede ser, por cierto, que recibimos algún ataque mecanoide, porque me ha pasado al cargar la partida que venían mecanoides. Si aparecen, no voy a decir nada, sencillamente voy a eliminarlos con el modo de desarrollo y listo, ¿vale? Que es cierto que los anacronismos yo a lo mejor me los tomo muy a pecho y no debería tampoco darle tanta importancia. Entonces, si cae una cápsula o alguna cosa, es verdad que estamos en un multiverso en el que, pues hay gente que, yo qué sé, hay viaje interestelar, con lo cual habrá planetas que estén en la edad de piedra, otros en época medieval, otros gentes ahí con el TikTok todo el día, puede haber de todo, eso lo respeto y me gusta, pero voy a intentar tener la menor cantidad de anacronismos posibles, ¿vale? Sin tampoco, no me voy a pillar con papel de fumar tampoco, pero yo, a ver si, no sé si se me entiende, espero que sí. Proyecto, vamos a volver a hacer granítico, cuarto, feldes, pato y mica, aquí, fuerte, ¿vale? Y mármol, pues ahora mismo ya no es tan requerido, no es tan necesario. Bien, ¿qué quiero hacer aquí también? Poner un montón de madera oscura, porque los árboles estos de los entes, va a haber un cubo lleno, hace hasta tener X, es X que sean, pues por ejemplo, 400 o algo así, para empezar con la cantina. 400, no más, no más, no, 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 ponme más, ponme 800, porque vamos a gastar ahí, va a dar miedo verlo aquello, ¿eh? Y esto habrá que hacer más copias para guardar aquí más madera, evidente que sí, y aquí más, porque la cantidad de madera que estamos generando es una cosa loca, ese escudo está maldito, vamos a dejarlo ahí que se estropee, no pasa nada. Esta cama es para Alvin, por cierto, y el tema de León, el esclavo, me gustaría un montón incorporarlo en la colonia, guardias Hams, debería ser Siena, entiendo, tiene un 9, vamos a ponerle aquí a Siena, tarea principal, luego tiene construcción, luego Hams está con el tema de construir, luego los animales un 3, voy a ponerle un 2 en animalitos, quiero empezar también a formular, o sea, formular un como, a construir aquí un pequeño redil, para que Next tenga, Next como, Hams tenga sus animalillos. Sí que me hago también la idea de que Dyer, lo que pasa es que es buen herrero también, eso es lo malo, o lo bueno, ¿eh? Deambulando a Alvin, la Virgen, vaya asco de cama, me pasan unos días marísimos de la muerte, vamos a reinstalar esto por aquí, como si fuera una suerte de pequeña enfermería, vamos a rotarlo, a mí me gusta un montón que haya tan poquita luz, a vosotros también os ha gustado, así que me alegro un montón, vamos, creo que le da un ambiente muy especial a Ringworld, aquí unas cuantas camitas para tener una especie de enfermería o algo así, que esta zona ya está sin ningún tipo de uso, ¿vale? Mira las lámparas, no tiran casi luz, ¿eh? Parece que iluminan un montón, pero es mentira, además si las colocas aquí, las metes en el propio muro, y luego no las puedes rotar, quedan un poco como descentradas, ahí en la esquinita para tropezar, hombre, para tropezar rápido así, vamos a tropezar como el copón, vamos a reinstalarla, yo creo que más cerquita de la mesa, vamos a ponerle otro, por ejemplo, otra aquí a Alvin, y vamos a empezar a reemplazar, ¿te vas a quedar en tu sitio? ¿Estaba impuesta? Sí, estaba impuesta. Vamos a empezar a reemplazar, perdón, candelabros por estas lámparas, que aunque dan menos luz, y las vamos a ver enseguida, no requieren que estemos continuamente alimentándolas, que es que León va a trabajar básicamente, yéndole a echar, fuele a los candelabros, y no quiero eso, quiero que trabaje limpiando, que le sangre las manitas, pero por otras razones, Sherry le ponemos aquí una lamparita más, también se alumbra esto con el hogar, que no es quizá lo más recomendable, pero bueno, no puede servir, y luego nos falta aquí para Alina también, pues igual, ponerle una lamparita más, ¿esta está asignada? Aquella no, esta no, ¿vale? Es verdad que están un poquito descentradas, respecto al ítem, está un pelín descentrado, genera algo de calor en los cuartitos, por eso esas rayas rojas, también nos va a servir bien, Sherry secando pieles ahí, perfecto, Sherry. Hay que hacer, tenemos aquí el carpintero, pero también está puesto el tema de la investigación, o sea, habrá que hacer una biblioteca, habrá que hacer una zona para el carpintero, otra para el herrero, otro con un corralito para los animales, luego podemos hacer otra para el desastre, o sea, hay un montón de cosas, quiero que haya una casa para cada una de estas cosas, básicamente. Vamos a hacer aquí ahora, también me interesa un montón hacer el comedor gigante, de hecho vamos a empezar a expandir esto, no sé qué forma le puedo dar al comedor, hay que hacer unas cositas para reconstruir, quizá no haría falta, cáncelame este y este de aquí debajo, ese muro de oscuro lo podemos mantener también, quiero que haya un comedor gigantesco, o sea, gigante, es todo grande, todo grande él, hay un carromato puesto, un poco warry page, no pasa nada, una puerta, no, vamos a hacer esto como por aquí, así bastante grandote, luego haremos aquí la cocina, la nevera, hacemos una especie de barra, porque hay una encimera o algo así, que nos puede servir como barra, y luego haremos un pasillito para poner habitaciones en torno a toda esta zona, quizá que sea tan cuadradota hasta esta área, tampoco va a ser más bonito, podemos hacer por ejemplo un pequeño almacén por aquí, para guardar la comida antes de servirle, luego ponemos la barra, ponemos una mesa gigante en todo el medio, para que vengan a comer todos los nonianos, a la posada del pueblo, que tengan acceso para hacerlo por lo menos, y luego un montón de mesas pequeñitas para los clientes, me gustaría un montón ver eso en el día de hoy, aunque no sé si se va a ser viable o qué, ala, a trabajar, me cago en, no pasa nada, señora pela por favor, me cago en, esto por cierto, este noniano va a pasar un montón de hambre, porque las plantas con plaga no se pueden comer, y es una cosa muy torpe, vamos a dejarlo libre, que vaya pastando, mira cómo va a comer enseguida, que no se puede comer, no playing winter, el winter, Hams haciendo esto, es la hoguera de su casa también, porque aquí va a hacer un frío de que paquen las prisas, ves estas lámparas, proyectan súper poquita luz, es que es mínima, de hecho si nos fijamos en el gradiente, apenas te alejas cuatro cuadrículas, ya está oscuro, esto es un pelín más de luz, y mola, pero igual ponemos de estas un cubo lleno, yo creo que va a ser más eficiente, por cierto, esperad un segundo, porque tengo aquí puesto, los nonianos haciendo soniditos, vale, esto se irá moviendo también, a lo largo del día de hoy, tenemos alguna más que podamos desplazar, nos hemos quedado sin hierro metálico, en principio no, había doscientos y pico, cuánto queda, ciento treinta, o sea aún es suficiente, esta lámpara está puesta para colocar en algún sitio, vamos a poner en la enfermería, aunque sea por ejemplo por aquí mismamente, vale, han muerto los plantas de patata y de arroz, Sien ha comido por aquí, hemos quitado, no, no hemos quitado ni el candelabro, es de noche y se ve que es súper oscuro, no sé si hay alguna modificación, para subirle un puntito a la iluminación, creo que no la hay, como tal, realistic darkness, se llama este, por cierto, tenéis en la descripción ya por fin la colección Steam, si la voy actualizando lo iré diciendo, vale, no lo veo por aquí eso, no es configurable desde aquí al menos, porque le tiraría un pelín más de luz a esto, falta la casa de Nex, y Nex va a ser agricultor claramente, de hecho más que Alina o no, medicina, socialización, no, va a estar por ahí, por ahí, pero no quiero que iban juntos tampoco, quiero ver la zona fértil hasta donde llega, vale, yo pondré la casa de Nex por aquí, cerquita del huerto, que es donde va a tener que trabajar básicamente, pero así podemos empezar con la cantina, pues lo podemos alojar en una habitación cualquiera, y luego ya ir viendo, vale, vamos a dejarlo trabajar un poco en el día de hoy, esto hay que alimentarlo por cierto, con troncos, eso es, de hecho vamos a poner en el fuel, que no pongamos ni esto, a ver, vamos a abrir esto, vamos a desplegar los menuses, no, solamente madura en bruto, vale, en todas, madera en bruto, esta está sin poner todavía, esta está con madera en bruto también, verdad, a ver, madera en bruto, eso es, y esta de aquí, más de lo mismo, James, ¿dónde andas? Aquí, haciendo cosas, vale, ¿te parece si lo hacemos a esta muchacha nueva el material, a que no? No, porque con granito no estamos, está ya de haciéndolo ahora, bien, pero hemos humanizado este suelo, que este suelo además tiene que venir luego, me encantaría, me gustaría, vamos a copiarlo desde aquí, va a ser más sencillo, tirarlo para arriba, luego en la plaza veremos a ver cómo completamos todo esto, pero esto que llega hacia la puerta de la cantina, que a lo mejor, luego igual ponemos una pequeña marquesina o algo así, pero que vaya directo hacia la cantina, vale, estamos trabajando ya por aquí, está nevando, está bien, vamos ahora a limpiar también la zona nevada, la zona sin nieve, quiero que también cubra esto, para mantener los caminitos lo más limpios posible, porque los caminos limpios sabemos que luego es más velocidad de movimiento, y puede parecer una tontería, pero no lo es, y luego los haremos más anchotes también, Dagger y Yaddy fabricando, perfecto, ahora batamos a buen ritmo, Alvin aquí, que se le ha ido un poquito la almendra, no pasa nada, son las cosas de Alvin, lo que haremos como es, más o menos, no me entiendes, voy a desinstalar estos de aquí, vamos a eliminarlos, no a eliminarlos, sino a desinstalarlos, este también para desinstalar, fuera, y conforme vayamos ubicando nuevas de estas lámparas, desinstalamos, mira, esta de aquí también desinstalar, y así ahorramos un pelín de combustible, y luego las ponemos en la posada, amigos necesitando ayuda, ¿qué me dices? Christian Gould Alberts, líder de los Amboys, siempre es el mismo, me hicieron a Mundo Brillantes, algo que está dentro del contexto, ha rescatado recientemente a dos nonianos, de una prisión enemiga, Gould quiere que los protejas en sanguiniano, ya, no harán ningún trabajo, pero ganaremos buena voluntad con ellos, un alojamiento de calidad, son súbditos, hombre calidad, calidad, llamando X, tratelos para acá, hombre, vamos a empezar a recibirlos, me parece a mí bien, no, el ojo solar, fíjate, reputación más 15, vamos a tirar por reputación, me parece que, medicina Mundo Brillante, no, fabricamos nuestra propia, ya está, relación, anda, Val, ostras, Val es Anastasi Val, bisabuelo de Siena, y pariente, y el tatarabuelo de Noniano, es que este es Anastasi Val, me, ha caído en un, míralo, Valentín Val Anastasi, siempre estás aquí mismo, cuerpo a cuerpo, es un guerrero de cojones este hombre, aunque no sabrá hablar, marciándose en la lanzadera, psicópata, transhumanista, masoquista, todo tipo de trabajo, transporte, limpieza y agricultura, a mí, lo de defenderme, pero claro, ha pasado 129 años, en otro sitio, congelado, por eso también las discrepancias, a veces en las edades, porque no sé, si nos fijamos en Hams, tiene 40 años, su padre, que es Alvin, tiene 47, pero ha pasado 60 años, en, pues en algún tipo de, no sé, congelado, es Marty, ¿qué tal? Pues hombre, yo en 12 días me voy en la lanzadera, si nos importase, ya, pero es que Anastasi Val, es que esto me parece súper relevante, mira que hemos, o sea, Val viene de, de la serie de los transhumanistas, es, es un personaje que hemos tenido un montón de tiempo, ha aparecido en casi todas las series, pero es que la primera vez que aparece, con una relación real, con lo cual es el, su bisniet, es el bisabuelo de Siena, Peter Wilson, no sé quién es, pero ya vendrá, ah, bueno, ya no va a venir, porque a lo mejor, Wilson, claro, Wilson es el niano que hay aquí, mira, fíjate, es que llevo claro, Wilson era yo, no sé si te acuerdas, sí, me acuerdo ahora, error, vale, entonces era familiar de Siena, ¿verdad Wilson? Peter Wilson, mi tío, ya, ¿le puedo pedir a Val que se una? No necesita atención, ya, pero ¿cómo le pedimos, cómo le solicitamos que se una? Capturándolo y ya está, es que, y Smarty se va a poner, se le va a poner la hostia de canto, y a nosotros ni te cuento, igual es una, una maniobra de Val, que ha venido aquí, ¿cómo se lleva con este colega, con Smarty? Walter más 40, es que es guapísimo el, el puto, o, no es una señorita, es guapa, que da hasta asco de verla, es que la veo y digo, Dios, ¿qué cara me diste? ¿qué es esto? Prisioneros, vamos a, va a llegar Siena, y va a decir, Val, ¿eres tú? ¿eres tú Anastasi Val? Correcto, ¿eres tú Siena Siena? Vente Hams, que igual me parten la cara, por lo que sea, que vienen con un colega, se van a poner las facciones, que ya verás, se van a enfadar un montón, ¿eh? Pero, me lleva el pelo verde, me choco un montón, porque no es el aspecto al que estamos acostumbrados, pero, bisabuelo mío, anda, fíjate, que sí que soy yo, no te vayas, espérate, que es que voy al río, creo, hablamos juntos un rato, me cago en Ross, me cago en Ross, que se ha unido, ni a no a que él, es Marty, Marty, no te quiero yo pegar, mira, parece Sherry por aquí, Sherry, dale una guanta a ese, pero fuerte y flojo, flojo, flojo nada más, a ver si lo vamos a matar, que es que aquí la gente es de Gominola, ¿eh? Le ha tocado a este muchacho la vida, así, no pasa nada, pero es que claro, si no tuviese relación, los incorporamos, y luego se iban y ya está, ya di no sé, debas aguantearlo, hombre, a ver, quita frustraciones, siempre gusta, ahí vas Marty, la que te llevas, león, madre mía, que estáis ahí, voy a ser ascendido, pues igual hay alguien que da por debajo de ti, león, es posible, habrá que verlo, es que eres guapa, pero claro, ser guapo, ya te hemos quitado una pierna, claro, pues ahora para andarlo vas a tener difícil, pero es que es buena medicina, ¿eh? Yadi, me toca a mí, ¿verdad? Correcto, capturas bien Marty, es que no hay sitio donde meterlo, como que no, no sé, esto es un sitio de prisioneros, a ver, Yadi, resulto es un interior, que yo sepa, hasta donde yo sé, esto es un interior, pero está reservada la puerta por alguien, no, hasta aquí tampoco, ¿verdad? ¿verdad que no? Atiéndelo ahí, que al final, como se le ha caído la pierna, pues igual por ahí se le van a salir algunas cosas, fíjate, tiene sentido la que lo dices, madre mía, si es que pegáis aquí de galletas, que no, me ve que tengo unos fríos, que no son propios, nos vemos mañana, Yadi, cago en Dios, siempre está bajando de aquí para los niños estos, madre mía, bisabuelo, que estás convencísimo, también te lo digo, para si me bisabuelo, vuelo, hay que ver, que tienes 47 años, que de verdad, que coraje me da, la gente joven, tú quédate aquí, que luego te vamos a ir a contar unas movidas, a mí no me toca verlo, e intentar reclutar, claro, va a venir Siena además a hacerlo, guardia Siena, eso es, es, me parece lo justo y necesario, si es familia, familia, ya está, madre mía, que me vas a poner una pierna de palo, ya, pero te vas a dedicar a la enfermería nada más, hombre, pues a ver, habrá que verlo, igual me he puesto como de mal humor, por lo que sea, ¿se ha muerto? ¿se ha muerto ya? no, te vas, es que se ha levantado, cuida Marti, al final te vamos a, no te quería yo pegar más, pues no me pegues, es que ahora claro, nos hemos metido ya aquí en unos jardines, que para qué, no te mueras, por favor te lo pido, pues no me pegues, es que si no te violentas, claro, hostia, yo creo que lo mejor puedo hacer, es decir que se ha ido, yo creo que lo mejor puedo hacer, es decir que se ha marchado, a las muchachas, porque claro, al final, por lo que sea, joder, se muere muy fácilmente, tenía que ver la captura, pero no me ha dejado hacerlo, tío, no se puede transportar, lugar, ¿no podemos quemar aquí a gente así, a salto mata? o sea, gente, animales, humanos, y de todos los que haya, igual lo he reservado a alguien, a lo mejor, ¿no? madre mía, Dayer, te cuento una cosa, hombre, pues cuéntame, últimamente tú y yo no pasamos nuestro mejor momento, a lo mejor, fíjate que te conozco, pero me caes hasta mal, porque me rechazas, sobre vomitar, y le he dado dos hostias, y se ha quedado muerta, es que no hacen, a la gente ya no las hacen como antes, te lo quemo yo si quieres, madre mía, como ha quedado esta, que ha hecho un trapis, menos mal que no conocemos de nadie, de nada, no sé por qué no la puedo quemar, tío, a veces me extraña esto un montón, eh, Dayer, ¿por qué no podemos quemar aquí gente? se ha dado para Alina, ya ti, porque lo he reservado a Alina, creo, Alina, recargamos eso, ¿o qué? Ustras, me pilla lejísimos, vale, yo lo quemaré por vosotros, no os preocupéis, nada, pues uno menos, uno más, vale, ostras, se ha unido súper rápido, flipa, no, seguramente, no se va bien con lo demás, igual cayó aquí, igual cayó aquí, vale, porque sabía lo que había, ¿sabes lo que te digo? ¿qué vais a poner ahí con el suegro tuyo? No, hombre, no, la vincaliquio, Peter Wilson, ¿y mi nieto dónde está? déjame que vaya a verlo, es que no va a saber mucho ya más, ¿qué está aquí? no quiero abrirla tampoco, me sabe mal, vale, tú para qué servías ahora en realidad, yo para hablar con las personas, medicina un poquito, y animales, pero no me pidan mucho, porque no estoy yo para lo propio, nada, nada, psicópata transhumanista y masoquista, en qué parte de agricultura, de limpieza y de transporte, de tal palo tal palillo, es que es la leche esto, pues si quieres te puedes dedicar tú a venir a minar, porque mi suegro construye como que parece un mago, prácticamente, y yo que voy a minar, a la mina a minar, sí, además ahí está como, no es que sea, es un tipo solitario, para colonos, este va a ser para aval, vas a poner ahí, vaya asco de cama, que la habéis hecho, que la habéis encontrado por el suelo, ya, luego te hacemos una cama, mejor te lo prometo, aquí quedan muchas lámparas por mover todavía, hay algunas que no están propuestas, estas están sin poner, Dayer, ponte la lámparica en tu sitio, ¿dónde vas? a cocinar, ya, pues que venga ya di, madre mía, lo iba a hacer yo madera, hazte esto tía, luego esto, y quitamos los candelabros, cuidado que los quitamos todos, Anastas y Val, fíjate, tenerlo con el pelo verde de repente, mono verde turquesa, me parece una cosa loca, no se parece nada al colono que conocíamos, pero, me son completadas, mira el pasillito, ya están felices por el pasillo, ya podemos echar a la fogata, de ahí cocinando ahí, madre mía, me veo lo mismo que si cerro los ojos, te voy a poner esto aquí, a ver si te va a ver un pelín más de luz, porque no veas macho, está pasando la vida de Caín, y esto lo desinstalamos, de ayer, cuando te levantes, quitas esto, le he dado el sip, pero ha hecho caso omiso, vale, esto lo corregamos en la posada, que ya hemos empezado a poner muros ahí, hay que poner un montón de puertas, vamos a empezar con la zona de la barra y tal, estructuras, puertas de madera, puede ser de madera oscuro, sí, vale, pues vamos a poner una puertezuela aquí, otra aquí que dé salida hacia la zona de la barra, y otra aquí para que dé salida hacia la zona de la cocina, de la nevera, vale, se ha curado del todo, cuanta más gente seamos, tanto mejor, o sea, tengo cero problemas con eso, si somos 100, mejor que 10, mi objetivo es tener gente, como no hemos tenido nunca en Ringwork, en esta serie, pues creo que también le pega y hace falta, esto es para ponerlo todo así de suelo, vamos a cortar un montón de árboles, la vida es así, no pasa nada, hay que hacer una casa a Val, o sea, a Nex, y otra casa a Val, pero Alvin ya no está deambulando, vale, el pantalón se ha podido, es normal, el domedario está libre por ahora, no se va a ir del mapa, pero es que si lo atamos, tampoco va a poder comer, dejando por ahí vagando, que en total, está más perdido que el copón, si es un animal del desierto, está en el ártico, dirá, madre mía, toda esta arena blanca, que está como fresquita, dejamos, no hemos hecho esto para las muchachas ellas, está pasando un frío que flipas, ya es que hemos puesto el camino, no hemos hecho más bloques, ¿vienes de ayer a fabricar bloques, o está cocinando a lo mejor, de ahí donde andas, es que mira, ha caído aquí un noniano, hola chaval, espérate que llegué, todavía no ha llegado, claro, hola chaval, hola, ¿es usted señor Val? sí, soy yo, vaya barba de gatos, ¿qué tanto señor tiene esto? yo, 18 ya, pero tengo hasta barba de 17, tío, vaya, me das casi envidia, lo que pasa es que soy un poco psicópata, y me da bastante igual todo en la vida, pero bueno, llévate la sala, dame el favor, que no trabaje yo aquí en Valde, me cago en Dios, perdón señor Val, no te molestes en molestarte, porque me toca la mola de eso también, vaya sensibilidad, esto es Jad y Loto es Esmeralda, condición de esclavos para León, bueno, León el pobrecito que vive aquí todavía, pero me hace gracia, lo vamos a querer también, lo vamos a querer muy fuerte, no os preocupéis, lo que pasa es que no es el momento, se me da gripe, me cago en Amar, pues una gripe te lleva por delante, jefe Val, Nex y Yaddy, lo malo es que Yaddy, que es la mejor médica que ha caído enferma, luego está Val, también ha quedado enfermo, luego está Lina, que tiene una habilidad lamentable, vamos a ponerle aquí estos tres así, vamos a ponerle además en trabajo, descansar, Yaddy, Val, Nex, mucha prioridad aquí, y en paciente también, que descansen lo mejor posible, Val, rescate dos, guardería, hombre, es mi tataranieto, ya tiene razón, como guardia tío, ostras, como guardia, vaya nivelazo primón, y así de en ese dedica a tocarse el ombligo, que es lo que le gusta principalmente, te pongo un dos, entretener, que soy un bufón, un bufón es el, suegro ese que tiene tu, pues vaya, no le faltes al respeto, que es el padre de mi marido, bueno, investigación, no voy a hacer yo, porque ya investigamos a veces unas cosas, y nos llevamos, no digo esto, que para qué, Val, vas a descansar ya, a ver, dímelo, vienes abrigado con un, anorak de lino, pero como que un anorak, de donde, que mundo, bien, esto es Val, después de unirse al dios maquinar, rejuvenecido, y ha vuelto a este mundo, es en ese plan, no, Val, ve y corre a descansar, esto es la enfermería, pues vaya asco de enfermería, de verdad, te lo prometo, el factor de ganancia de inmunidad está bastante alto, hospitalaria, 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 Yadi, a descansar aquí, ay, Nex, también a descansar aquí, forzosamente, que la gripe, además, en esta época mal, descansar, y Val a descansar, no estoy cansado, da igual, te mejoras, Yadi, atíndeme a Nex, atíndeme a Nex, por cierto, vamos a priorizar esto un momento, porque si no vamos a liar una manera, que flipas, esto resulta que es más cómodo hacerlo desde aquí, por lo menos para mí, clicas en esta medicina, punto y coma, te mueves por todos los colonos, y los asignas todos exactamente igual, vale, aquí no se lee el humano, esto es el noniano, el bebé pequeñito, ya cuando haces así un ciclo completo, están todos asignados en la buena medicina, la medicina que toca, ya está listo, y en autoatenderse igual, hay que configurarlos, creo que Nex era incapaz, pero estos sí que son capacidades de autotenderse, con lo cual lo configuramos, este Nex, eso es, Anastasi Val también se puede atender a sí mismo, ya di curarme a Nex, porque es que la gripe es grave, a ver Nex, medicina de cuál, esta de la de ser Val, es claro, Val que no se autotienda, que ahora Yadi lo atiende a Val, y luego Val se atendió por Yadi, Yadi atiéndome a Val, a ver vale, te voy a atender porque de verdad, te vas a hacer unas toses ahí, unos, llevas ahí las cosas que no son de llevar, Yadi descansa, ¿dónde vas? a moverme, pues no mucho, luego viene harina, os echa de comer, os echa al piste, madre mía Yadi, de verdad, con lo joven que eres, y ya malísima debe estar mala, gripe leve, 3,3 para 3.2, no va a pasar, este tratamiento ha sido medio decente, no, tampoco ha sido un tratamiento, este tampoco, pero bueno, algo mejorará, y Val va a hacer cosita, verdad, no va a descansar también, 48% debería ser suficiente para pasarlo, lo malo es que esto va a frenar un poquito el ritmo de la producción, pero bueno, estamos construyendo cosas, esto va avanzando a buen ritmo, hay que cortar un montón de árboles, para eso están, para eso están, al fin da igual, talar, todo lo talable, claro, porque si ponemos una orden de tala, vendrá un experto talador, vendrá Hams, por ejemplo, y no vendrán los constructores a hacerlo, lamparitas hemos colocado unas pocas, estos viven ya como los indigentes que son, todo súper guarro, porque no limpia ninguno, nada más que limpia Alvin, y el Alvin, donde está Alvin ahora, pues aquí no me ves, voy a llevar madera a la posada, a ver si ganamos unos dólares, y me jubilo ya, porque de verdad, aquí no me ha puesto para, si esta es para quitar la nieve, pero no ha venido nadie todavía, no pasa nada, candelabros para la zona de la posada, de hecho vamos a instalarlas por aquí, supongo, cuatro esquinas tienen ahí mi cama, pues vamos a empezar a ponerlos por aquí, para alumbrar un poco el área, y luego me gustaría también, que esto me gusta muchísimo, creo que como se ve el mapa, es bastante bonito, con todo eso, ahí como muy oscuro y eso, supongo que unas lamparitas, para alumbrar los perímetros del contorno, porque no veas, y le vamos a poner aquí dos, como no gastan nada, sí que gastan, sí, pon dos, bueno que haya luego, dale un espacio un poco más amplio, y este árbol, aquí a ver si hay un endormido, y no lo comemos, nada, todavía no seré de ninguna, deambulando, next, ay, estoy malísimo, que la gripe se llevó a mí, se llevó a mí, dímelo, se llevó, se llevó, ya, pues hombre, igual hay que darte un golpe, lo que sea, no me gustaría, pero, ¿vale dónde vas? a alimentar a Yaddy, porque está la muchacha que no puede, ya, este es el problema, medicina está superpuesto, paciente tenemos un uno, claro, descansar es la siguiente habilidad, harina, cágate de estos dos noñanos, a ver si va al saco, está bien alimentar a la chavala, que me ha caído genial, fíjate, tan joven y tan vieja por dentro, la puta madre, es que sí, es que de verdad, aquí la gente pasa unos dolores, que no es normal, ¿tenemos granito? no, pero tienes que venir Dyer, claro, hay alguien más, más apropiado en Forja, Yaddy Dyer, Yaddy ponte buena pronto, que nos haces un montón de falta, ¿eh? ay, hombre, pues a ver, es que la gripe, la gripe es mala, claro, y más en esta época, una gripe te lleva por delante, estos candelabros también los voy a desinstalar, porque al final, alumbramos con el hogar, y quedan aquí un par de lamparitas más para mover, creo que la zona de enfermedad está excesivamente oscura, vamos a poner una lámpara aquí en el medio, para que se vean un poco, si no van a tropezar todo el rato, y, por ejemplo, por otro parito más aquí, ¿por qué no? aquí ya te ves tú, no vamos a ver los Dyer, hombre, sí, a veces no sé si estoy cocinando mi propio dedo, pero yo qué sé, León, a trabajar, voy a poner los farolillos ahí, allá, es que no paro, ni un día ni otro, mira, ahora para acá, ahora para allá, puta madre, el farol que no se apague, que esto no le falte de nada, candelabro ese, el pobre trabaja un montón, la verdad, se lo valoramos igual, ya os digo que mi idea es incorporar a la colonia, no tenerlo como un pario ni nada por el estilo, esto hay mucho que quitar de aquí, hay que unas mesas, un hierro metálico rarísimo, no sé muy bien de qué es, Next, ¿qué tal? Fabricante de armas del House Soren, hermana de Hams, hija de Alvin, y tía de Noniano, madre mía, tío, la familia, esta van a invadir el planeta, ¿o qué? ¿Quién era? Kasumi, sí, sí, era esta, ¿verdad? Sí, se le puede intentar, madre mía, toda la familia aquí, dice que van a dominar el pueblo, intentar arrestar, ¿cómo se hace esto, tío, ¿cómo se hace esto? no quiero arrestarla, quiero, el We are United, a ver, un momento, opciones, Mox, We are United, We are in Loyal, permitiendo tal, es que esto no sé, pero no podemos hablar con ella, de ninguna forma, ¿no, tío? Intentar arrestar, pero claro, si se va a dejar, pero se va a dejar cualquiera, es que como es guapo, no, no pasa nada, claro, Alvin, dígame, señor Rappelier, es que no, no veo otra forma de hacerlo, asignar puesto, no, 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 enamorar, tampoco, hombre, no, no queremos enamorar a nadie, por ahora, por lo menos, ¿dónde estará esto, tío, cómo se hará? Porque no sé cómo se incorpora, sino igual pongo la pausa en el vídeo, lo miro un momentito, seguimos, porque esto me parece importante, CC, si soy yo, ya, ya, por eso te digo, en invitados no estará ni de broma, ¿verdad? No, sea un tipo básico, una facción, certeza en su religión, nada, no se interesa nada, fresco, hace un frío aquí que tira para atrás, ya, ya, por eso, vaya guerrero, glotón, y artistas que te pega como el copón, espada bastarda de hierro, voy a ponerle a pausa un segundito, voy a mirarlo, porque creo que no estamos haciéndolo bien, y para vosotros un segundo, yo lo miro y vuelvo ya, vale, muy curioso esto, estaba leyendo la info del mod, y dice que si, te tiene que pedir, que aparecer una opción que es esta, pedir que vuelva a la colonia, y si no sale, que le cliques en distintas zonas, fijaos donde he clicado yo, fuera del gorrito, he clicado aquí arriba y ha aparecido, pedir que vuelva a la colonia, madre mía, CC, que vení con nosotros, estamos aquí montando una cosa familiar, madre mía, el patriarca, claro, es su hermano, tienes una sobrina, no me digas, cago en rosa, pero que es pequeñita, hombre, a ver, quiero decir, es un baby, pues yo me uniría, no me puedo venir, no me interesan tus mierdas, yo como hermano, como hermano tuyo, te digo, hazte una volterita, y luego lo hablamos otra vez, bueno, pero aún no se han enfadado, bueno, pues si no quieres, no quieres, tampoco podemos obligarlo, vale, Kasumi, hola Kasumi, ¿qué te cuentas? pues a ver, según que me preguntes, claro, tienes panes, qué ricos, lo venden muy caros, carísimos, joder, voy a vender esto, esto no tiene, el noñano aquel, espada de armar de hierro, me la voy a dejar, arco corto normal, no valen dinero, ballesta excelente, ostras, vaya precio me pides, bolas incendiarias, no, no queremos ver los tonos de mapa, world blades, 9000, ostras, esto te mete unas toñas como panes, madre mía, si nuestras armas meten 7 de daño, imagínate eso, la ballesta, ¿qué tal de daño? 16, potencia parada, rango 26, buena arma, distancia corta, muy certera, pero a la distancia va disminuyendo, presión de disparo, más 2, claro, ya no tiene la tensión del arco, no quiero vender a ningún, ni ano de estos, que les pongo nombres, error y heidrun, ya, no te preocupes, lleva medicinales, tampoco vendemos, igual compramos, fíjate, con tontería, pues si me mueren, eso tengo que trabajar, yo es que me mato, te lo prometo, todo menos que pase eso, la parada de armar de hierro, ¿qué daño tiene? 6,64, no es un buen arma, pero es un arma, al fin y al cabo, muchas gracias muchachos, nada, si nada, le puedes pedir a este que se una, a CC, no, tienes que tener la relación con él, es curioso, te has criticado mil veces, pero bueno, jamás se va a decir que hace muy poquito tiempo, ¿verdad? no se puede pedir, que no, que te he dicho que no, copón, pero es que el papa estaría súper contento, que sí, que sí, ya lo entiendo, pero es que está, está tu padre aquí, puede venir a decirle también, hijo, hijo de mi vida, hijo de, a ver, está aquí, sí, es su hija, a ver si podemos hacerlo, tío, no sé, es que como hay que quitar mil veces, no, le vas a dar a capturar, vale, vale, o sea, ya se nos ha pedido una vez, voy a venir aquí, vamos a venir con Alvin, papa, hija, papa, buenas tardes, buenas tardes, espérate que no he llegado todavía, a ver si estamos hablando aquí, no estamos cerca, papa, que llevas un gorro de bufón, que eres bufón, cago en Dios, si no dijiste que eras ahí, un tipo, un aventurero, yo que sé, mentiras piadosas, te quieres unir, que te he dicho que me lo estoy pensando, copón bendito, bueno, pues ya, te pregunto otra vez, tampoco vamos a obligarla, joder, jamás, mi hermana, que no quiere saber nada de mí, cago en vaya bajón, llevo en la vida, te lo prometo, es que qué asco, muy bien, así la unes seguro, harina cortando arbolitos, aquí estamos trabajando perfecto, este árbol hay que violentarlo, ya me sabe mal, granite, no has ni crecido, pobrecito, ahí estamos trayendo cosas, madre mía, que está ahí mi hija, y no quiere saber nada de mí, de los tutón, hostia, vienen los tutón, espérate, setsuko, san, venid, venid para vosotros, a ver, no, llevamos armas tribales, pero no son medievales, ya, quiero saber dónde venís, mientras nos vengan a apoyar, no hay problema, pues esto nos va a dar fuerte, hay que llevar cuidado con ellos, viene solamente, no, aquí veo otro contingente más, menos que han venido a ayudarnos los mercaderes, no hemos venido a ayudar, bueno, a ver, ya me entiendes, y ahora está Vale aquí, Next está todavía haciendo cosas con las manos para arriba, Next, tu tratamiento, al final ha gastado medición a un do brillante, me va a joder, pero fuerte, ya dirá va a pasar, seguro, 2531, perfecto, igual también lo va a pasar, sin más, ya, se le puedo pedir ya otra vez a CC, que molesto esto, tío, la verdad es que mola el mod, pero si es así, es un poco molesto, estoy clicándole a Alvin, si Alvin Brock, Alvin, espérate, porque te reclutas, vamos a liar una madeja aquí, curiosa, a ver, es muy raro, que haya clic, es como si son distintas o lo que sea, es muy raro, en el momento que reclutas, tienes que mantener el control pulsado, porque por el tema este de la Achtung, es muy raro, tío, bueno, igual con la confusión de combate, la cojamos y le decimos, 20 para acá, vamos a reclutar a todo el mundo, porque nos van a dar fuerte, luego ya veréis, todo el mundo, madre mía, poneros en pie, las personas, vale, no llevas ningún arma, hombre, claro, acabo de llegar, equipate con lo que sea, tío, un arco corto, a ver, se ha de disparar, sí, sí, tengo un soy súper certero, perfecto, no viene genial, luego estaba también, next, next, no está, león, tú disparando, te vamos a dar un arco, y todo, me cago en el mar, anda, estoy subiendo aquí en la escala, en el escalafone, un poquito, sí, y alvin, tú que llevas, yo, no debería llevar nada, creo, yo a lo mejor mirar de lejos, que tengo unas edades ya, 47 añazos, no vayas, primos, esperamos un momento, a ver si combatimos bien, ya vienen, ya vienen del tirón, ya vienen del taco, va, ¿dónde estás? aquí, no me ves, madre mía, león, pide un poco en la vida, no te dejes amedrentar, tiradores, aquí atrás, vamos a dividirlos, alvin, mirador, tirador y mirador, ¿sirri, dónde estás? aquí no me ves, llevo un arco, es verdad, madre mía, dos puntas de lanza, ¿Quieren venir? ¿Te imaginas? de visita vienen a matarnos, claro, pues se van a tener que enfrentar, cece, estás ahí comiendo un pan, ¿te quieres unir? que me han pedido hace poquísimo, copón, bendito, es que igual se va, eh, pero son de nosotros, madre mía, las que nos van a dar aquí los nianos, ahí, ahí vienen, ahí vienen, vamos a ponernos aquí en medio, vamos a disparar con todo, harina, hams y este a pelear copo a cuerpo, bien, aquellos van a un periodo más rezagados, vamos a enfrentar primero a estos, ah, que nos ayudan, perfecto, perfecto, pues entonces vamos a mover a los que tiran, a por los de abajo, que los de abajo se van a quedar ahí un poco de pínculos, y no van a dar fuerte y flojo, ¿dónde nos ponemos? aquí arriba, vamos a ponernos ahí a una distancia, vamos a ponernos en mitad del huerto, a ver por dónde entran aquellos, eh, pero no ayudáis ni nada, siempre claro, esto va a dar, ay, una ballesta, ojo allí, ojo con esto, toma el sentarnos de lujo, eh, vamos a por Raymond, vamos a matar a Raymond, los saqueros disparan por allí, los huercos están un poco haciendo el weber, me ha atacado, hombre, ahora va a ser culpa nuestra, madre, vamos a tener aquí un lío con unos y con otros, que no sé lo que va a pasar, eh, estamos disparando todavía, igual es que le hemos dado un flechazo a uno sin querer, es posible, mira que mele se ha montado ahí, no sé lo que, fíjate, ¿qué está pasando ahí? ¿qué dirías tú que está pasando ahí? lo puedes saber, es que es imposible, ahí vienen estos, ahí vienen estos, vamos a tirar un pelín para atrás, y desde aquí disparamos, cuidado chavales, que viene más gente, man, echarnos un cable, van a por Amy, perfecto, estoy atacando al huargo, oh no, no es nuestro, vamos a intentar ayudarles, claro, vamos a venir con estos, vamos a bajar con estos aquí también, nos hemos ayudado un poquito regular, pero bueno, es que tenemos otras preocupaciones también propias, ¿CZ te han hecho daño? no, la ballesta, pueden, uy, que vienen con las porras, cuidado, cuidado para atrás, vamos a pararnos un polón, Alvin, ¿qué tal? pues yo aquí siendo testigo, que no es poco, bien, bien, tiene sentido, mi mujer, pues deja a tu mujer, Setsuko, Mongo, me encanta tu nombre, pero te lo tengo que matar, Mongol, vamos a aparcarlo rápidamente, no va a durar esto mucho, a por San, man, ha ayudado a vuestro amigo, ¿no? se van, ¿o qué? ¿dónde está CC? se va, no vamos a poderlo incorporar, vete Alvin, soy un bufón, pero a ver si vamos a intentarlo así, ¿hemos conseguido esto más o menos? Daiki es rival todavía, que se venga Hamps, papa, ¿puedo contigo papa? vamos a ver, vamos a acercarnos a CC, va a ir muy despacito, creo que no nos da tiempo, ya podemos dejarlo estar esto, ya déjalo estar ya, que vamos a salir a una manija allí, por lo que sea, vaya confusión de combate, tanta gente y tanta historia, no te vayas, hija, se van a parientar los demás, no, no, hay que ir con todos, si no te han hecho algo, hombre, a ver, no, unas fracturas, eso no duele ni nada, vamos a venir con todos, es que me lo imagino, ahí como, cuidado que va Alvin, ahora va a liar a Alvin, acercarse un momento, no va a hacer el motos de falta, pero los otros se van a violentar, que te cagas, en cuanto lo capturemos, es que se va a ir, ¿se le puede intentar, pedir que se una? esto es muy molesto, este mode, o sea, pensaba que iba a funcionar bastante mejor, pero es que no aparece la opción de que se una, con Hams tampoco va a aparecer, ¿a que no? Intentar restar, intentar restar, valiente a Kasumi, es que son dos, es porque están superpuestos aquí, ¿verdad? es imposible por eso, tío, es que si tienes que clicar en un sitio de la textura determinado, pues te la marinera, Kasumi, si lo que tú quieras, no hay otra posibilidad que no sea restarlo, acércate a Alvin más, vamos a ponerme ahí delante, hija mía, no me denostes, no te vayas, por favor, te lo pido, no se puede intentar restar a Kasumi, es que es molesto esto de cojones, no me gusta, la verdad, no me acaba de gustar del todo, entiendo que hay mejores formas de hacer eso, pero bueno, esa es la forma que tiene y vamos a tenerlo en cuenta de cara al futuro, aquí hay una cama para un prisionero, vamos a intentar unirla, cuanto más gente haya, tanto mejor, madre mía, le van a romper la cara a mi padre, pero fuerte, es que no pilota, no pilota el muchacho, me cago en Ross, déjala, se van, se van igual, no quieren problemas, pues no disparemos, se van, se van, me está rompiendo el cerebro esta partida, papá, la llevas ahí, sí, me voy a curar si no te importa, sí, cúrate porque estás como grima de verte, Yaddy, eso veis que de aquí, estoy haciendo muñeco de nieve, y se van a ser súper colegas, vale Yaddy, pues tenemos a CD con nosotros, se va a unir muy rápido, pero es como molesto, no tienes que clicar muchas veces, no sabes, lo malo de esto, es que Ringworld siempre te hace ver, ¿cómo explico esto? que si algo no está funcionando es porque tú no lo estás haciendo bien, cuando aparece ese tipo de inconsistencia, como por ejemplo la de ahora, dudas de si estás haciendo las cosas bien o no, básicamente lo veo así, ya digo, no sé si estoy clicando donde toca, si no estoy clicando donde toca, si estoy haciendo algo bien, si me estoy olvidando de algo, arco de guerra normal, ojo aquí, nos vamos a forrar, Sherry, tu arco también es de guerra, que sí, a ver, dímelo, arco grande, el de guerra, para hacer la guerra, es lo mejor, ¿verdad Sherry? hombre, pues a ver, así de, lo dice así, me hace sentido, sí, es mejor, bueno, te hace un pelín más en disparar, estaba luego, vale que disparaba, este arco para Val, no Val, llévate una, madre mía, que hay un montón de armas, madre mía, la ballesta, equipate con la ballesta, y ahí también, pírate otra ballesta, ahí todavía, no, no, esto ha sido el sonido de equiparse la ballesta, ahí la cerveza esa que lleva eones, no veo, aquí está la otra ballesta, equipar la ballesta normal, va a ser muy buena cosa todo esto para nosotros, las armasitas, vamos a permitirlas todas, en principio, esto es una porra de material lífico, que imagino que será mejor, hombre, meto unas toñas como un pan, ese señor, te lo digo, madre mía, la que molía aquí en un momento, de verdad, pues ya, no llevamos mal con otros, al final vamos a llevar, yo creo que mal con todo el mundo, bueno, esto son cosas que pasan, en la vida medieval, a veces las cosas son así, hemos atacado a alguien, bueno, pues ha habido un poquito de muerte, un poco de dolor, no pasa nada, yo creo que Alvin era bueno disparando, ¿verdad? tiene un disparo de cuatro, equipa a tener un arco de guerra, así podrás hacer algo en el futuro, te voy a licenciar, que además está reclutado por mí, ahí estamos, madre mía, que salía aquí en un momento, Hams, te vas a atender tú, a ti en el trepe, te vas a morir al final, ¿qué es esto? una porra de hierro, también para esa recogida, lo malo es que hay que quemar muchos cadáveres, lo bueno es que podemos quemarlos, no hay problema, ¿next? ¿han tratado lo tuyo? sí, más o menos, vale, ya no te muere, ¿no? hombre, pues como ya no lleve cuidad, igual aparco, tenemos una pinta, igual que me gasta medicina de la buena, ¿eh? CC está aquí, lo que vamos a hacer con CC ahora va a ser que el guardia sea o Hams o Alvin, que son el padre, Val no vas a ser, porque va a ser muy violento el tema, puede ser Hams o puede ser el padre, quien es más hábil, Hams, vamos a intentar incorporar a CC, que viene como mucha gente relacionada, es muy loco, resistencia 25, uf, va a costarte un esfuerzo, y la espada bastarda, ¿esta espada qué tal de daño? ocho, bastante bien, bastante bien, vamos a respetársela a ella también, sí, me parece razonable, hay unas calzas, hay que hacer más almacenaje, pero es que claro, estamos avanzando en tantas cosas a la vez, y dan despacito, León, yo quemaré los cuerpos, no os preocupéis, es que ya sé, me vais a pedir lo más feo, entonces ya vengo yo y lo hago sin, ya, sin que se espere, está bien, Sina que va amantando a su bebé, colocó un de alcohol de harina, ha pasado frío durmiendo, es normal, hasta que no terminemos de investigar, lo que estamos investigando, va a seguir pasando eso, James sigue reclutado, pues hombre, pero todo fuerte, es que esto, que no aparezca aquí el mensaje de licenciar, ya me resulta raro, vamos a hablar con CC, pedirle que vuelva a la colonia, ahora aparece otra vez, fíjate, hombre claro, al final no me voy a yo unir, faltaría más, me habéis capturado, que loco, el tema es muy loco, mira, que han vio un rasgo, esto es muy raro lo que pasa en Ringo, a veces pasa, pero hay que ir un rasgo que es purista corporal, yo me uno a vosotros, pero no me pongáis mierdas, CC equiparte con la espada, ya tenemos una camita aquí, madre mía, no hay cama, sí, porque aquí va Val, hay que aumentar esto muy rápido, CC corre una cama, madre mía, aquí huele a enfermo, James, Yaddy, Yaddy no está tan enfermo como yo, vete para que anda, a ver la enfermedad de Yaddy, todo eso tío, está tendida, la de Val también, y la de, el que da más miedos next, que no quiero que muera, pero igual, vete todos a ver qué pasa con esto, vamos a tener que gastar medicina de la buena en algún momento, estas armas, habría que recogerlas todas, de hecho, deberemos seleccionar más bien todo el mapa, aquí, el segundo botón, permitir todo lo permitible, que son ver misibles 25 artículos, 22 ricos panes, bueno, variamos la dieta un poco, no está mal, hemos avanzado en esto, pero muy poquito, claro, es que si no paran de pasar cosas, ¿qué pasa? necesitamos otra cama, para CC, que se me ha olvidado quién era, es la hermana de Hams, hombre, no vamos a poner aquí, pues me he visto juntos, es la hija de Alvin, ¿puedo no ir en la misma habitación por ahora? yo creo que sí, me parece a mí que sí, madre mía, papá, ¿qué ha sido de tu vida, CC? pues son cosas, ah, que es buena medicina, a ver, un momento, arte, noto, es un artista de medicina, a ver, no es una mala habilidad, pero tampoco es lo suyo, pues artista en cierne, va a ser, adultez valiente, muy buena combatiendo, no va a venir que te cagas, atendiendo a la gente, mira, ya está colaborando, Siena, ocupamos todas las camas, tío, ¿dónde está Nex? que es que parece que son los padres hermanos del Noniano Oeste, a descansar, eso es, no debería moverse de aquí bajo ningún concepto, ¿cuánto falta para tratarlo? tres orillas más, pues hay que seguir ampliando, pero es que quiero hacer esto de la cantina, tío, poner la habitación así como de invitados o algo así, pero claro, hay que hacerle una casa Nex, hay que hacerle una casa Val, y hay que hacerle una casa CC también, pero fíjate, familias son, lo voy a juntar todo, porque esto es un jardín, está Hams, luego primero está el patriarca, que es Alvin, Hams, la hermana CC, luego está Val, que es el nieto de Wilson, el bisnieto de Siena Bogobá, o sea, estaba con Siena, y luego está el Noniano, que va también entre Siena aquí, toda esta gente es una familia, fíjate, me flipa, me flipa esto, no hay más relaciones, ¿no? La música, tío, Trudy Beltran, ojalá aparezca Trudy Beltran, te lo prometo, padre Billy Boy Anderson, este es el líder de la facción que vimos, medio hermano y un tío, bueno, en fin, las cosas de Yaddy, de Dyer, perdón, esta planta mantiene la plaga, no se mueren, me resulta muy curioso, pensaba que se iban a morir, pero que va, se mantiene la plaga, para que no se mueren nada, Hams ha sanado por completo, vale, lo que me importa ahora mismo es lo de Nex, ratabum loco, pues este hombre es fuego, que no es peligroso, pero tampoco es buena cosa, vamos a probarles la puntería otra vez, o sea, esta vez, Siena te han curado de lo tuyo, no hay unas contusiones, no hay muchas, ya, es que va a explotar, Alvin, Siena, y Sherry, vamos a ver que, incluso Val, no Val está, está reposando, me gusta que esté reposando, vamos a venir aquí a ver si matamos al ratabum loco, ¿por dónde viene? Por allí, debería quedar relativamente fácil, ¿no? La ballesta, ¿qué tal? No, no lo tenemos, pues ninguno de estos equipados, si llega el cuerpo, vamos a pasar mal rato, vamos a meternos en el agua, si hay que matarlo a golpes, ya muerto, licenciamos estos, tienes que venir a Sherry a apagar el fuego, me toca a mí, sí, hay que ir a alguien que tenga que hacerlo, si no, vamos a tener un jardín ahí, si empecé a poner el mapa, no, como te salvas, aquí es imposible, Dios, hay que acelerar esto un montón, hay que agilizarlo muchísimo, vamos a redefinir trabajo, porque no sé ni lo que hay, CC aquí, tal, paciente un 3, está bien, rescate un 2, medicina, vamos a organizar los médicos, bueno, se van como sumando, CC tiene la misma habilidad que los demás, no está mal, podemos ponerle un 1, incluso Alina tiene un 1 para alimentarlos, de hecho Alina se lo vamos a quitar, y que se encargue de CC, vosotros no hagáis nada, no os acerquéis a los enfermos, a ver si le vais a hacer algo, guardería no, aunque son dos familias, yo que sé, básico un 2, guardia tampoco, animales tampoco, es artista, tiene caza, algo de caza, no va a servir de mucho, bueno, va a servir quizá para cargar, limpiar por ahora, y luego lo podemos hacer arte, que es lo suyo, va a hacer un montón de falta, quizá tiene CC, por cierto, 21 añitos, que le des a crafter, de crafter tienes poco, bueno, craftea estatuas, esculturas, no está mal, no hemos fabricado todavía, porque Yaddy no está disponible, y Dayer está cocinando seguramente, Dayer, ¿dónde estás? aquí, madre mía, que de porquería en la casa, León, Yaddy se ha puesto frente, porque entorno feo, vas a pegarle a Val, usted te va a reventar la cabeza, te lo prometo, vamos a no interceder con ellos, porque igual si no, se violentan y se lían mal, la enfermedad, madre mía, la niña loca esta, de las cosas, va a pegarle a Val, tío, la confianza es que da asco, eh, claro, Val, luego te va a salvar fatal, mi rival, oye, que me suelte niña, al final me doy una vuelta y te doy una galleta, eh, qué buena persona, vale, esquivándola, León, ¿qué hacemos? encinar cadáveres, que es que no tenía yo faena bastante, pues ahora tengo una poquita más, aquí hay pémica, minguso, fíjate, esto lo hemos demorido, no estamos trabajando nada en construir, tío, si nada, vas a tener que ayudar a eso, es que estoy investigando las rejillas, ya que también es importante eso, me cago en la mar, te voy a poner uno aquí para las que se investiga definitivamente, ya te va a tener que ayudar a construir, no puede tampoco, Val, ayudas tú, no tengo niña más remota idea, pero si hay que sumar, pues yo sumo, claro, incluso Alina, tío, porque tiene poda, bueno, Alina está bien, y vamos a poner a más gente a construir, a ver si nos tira esto un boost, porque no veas, madre mía, niña, esta loca, se da la vuelta, las dos galletas se la aparca, literalmente, pero es que me da precisamente miedo eso, o darle un golpe que se muera, tío, porque hemos visto que son muy granditos, por aquí, o sea, son la ciudad de olla, esta gente es normal que pasen cosas, por si hay rebelión de esclavos, si, estamos reprimiendo ese correctamente, León, está reprimido, a ver, te lo miro ya, no lo ponen aquí en los papeles, bastante, no te vas a ir, venga, a ver si he terminado de construir esto en el día de hoy, que sería una fantasía total, estamos limpiando primero la nieve, o quitando un suelo antiguo que hay ahí, no sé muy bien lo que es, que hay aquí debajo, no hay nada, estiéramos gosa, ya está, vale, estamos trabajando, primero hay que quitar la nieve y lo construir, madre mía, que pesan niña los cojones, al final me, ostras, dedo corazón, me ha roto un dedo, me cago en Ross, me cago en Ross, te voy a explicar el tema, hombre, hostia, ostras, ha ganado los galones, ha sido una habilidad cuerpo a cuerpo, ya queda para que las prisas, atacando a la libre, es tan demoniada, increíble tío, madre mía, vale como tan puesto de verdad, se va a encontrar con CC, se va a liar a puñetazos con ella, es que vale, es bueno sobre todo disparando, no es tan bueno cuerpo a cuerpo, tiene un 7, no es una mala habilidad, joder, ahora me cargo a la libre, que más voy a romper, deambulando ya, hasta que pase por aquí CC, y le quieras pegar verdad, no CC, mira que hábil, viene por arriba, no, no, no está un hábil, vete por el río, es lamentable esto, que haya que protegerla de sí misma la niña tío, el ratabum, has peido a flama, claro, espérate que igual, no sé si se puede quemar vivo aquí, joder, al final tenemos aquí un lío, meriendo y voy, cuerpo a cuerpo, no le pegues, o sea, pégale pero no la mates, este no hemos echado más habilidad, un 17 CC, o sea, debería ser súper hábil haciendo esto, no la mates porfa, pues le ha faltado nada, ya se ha calmado, fíjate, ya está mucho mejor, por lo que sea, me ha recondido, me cago en Dios con la niña esta, hostia, es que esto ha sido fuerte, macho, no me gusta eso tío, ¿quién rescata a este Alina? León, venga, que me toca a mí ir a hacer, ahora apaga el fuego, a usted el favor, madre mía, madre mía, cosas de noble, si yo aquí sin parar de trabajar, vamos a permitir el resto de cosas del mapa, tío, ya di por qué, bueno, porque estaba enferma, el ambiente es feo, que es normal, también lo entiendo, pero claro, hay que vigilar esto, tanto lo de Val, la infección por la gripe, que va a ir, bien, la va a pasar de sobra, ya di, creo que también la va a pasar, aunque no la metemos en la cama, y luego está Nex, que si se cuida mucho, si también la va a pasar la infección, bueno, madre mía, me falta vaya a verlo aquí, torder, me llevo el rotabum, y ya a ver si me la desanimé a dormir, tengo que barrer el suelo de alguien, de todo saber, Val ya puede caminar, madre mía, la que me ha dado la chavala, puta madre, cómo me ha puesto, me cae de mal, que es que no la voy a aguantar, atender yo aquí, con lo que sea, que no veas, es que le arranca un dedo, tío, no me jodas, un dedo, lo bueno es que eso luego se va a reflejar, en cómo se van a interactuar entre ellos, no hay problema, eso luego va a aparecer reflejado, salud, qué tal, madre mía, cómo te han puesto, de verdad, es que, 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 luego mejoraron, pero ahora la relación, van a ser rivales durante un tiempo, o sea, eso no lo quitamos ni de broma, la tenemos desde el tema de la gripe, va a tener un tratamiento bastante bueno, con lo cual ya nos vamos a morir por eso, y más tratamiento vamos a gastar bien de medicina, que es como casi gratis, no te preocupes, claro que sí, catatónico o CC, entorno feo, hostia, cuánta cosa está pasando últimamente, también te digo una cosa, cuando, la psicología de los colonos, para mi gusto, funciona un poco descoordinada, no me acaba de gustar, mira, esto es lo que os decía de los mecanoides, no vamos a, no vamos a hacer, no vamos a permitir que hagan nada, lo vamos a eliminar del tirón y ya está, quiero que lo veáis también, porque me parece lo interesante, es que lo podáis ver, vamos a venir aquí a opciones, modo desarrollo, vamos a poner el modo dios, no hace falta, venimos aquí a la zona de destruir, destruimos todos estos nonianos, porque es un anacronismo, que es que no me gusta nada, y estos muros, incluso vamos a eliminarlo todo, vale, no quiero canibalizar un muro después, pero bueno, van a seguir apareciendo, como os digo, la posada ni siquiera creo que lo comentemos, ni que haga falta decir nada, sencillamente me lo cargaré y ya está, van a ganar el boost, por haber vencido el craster de mecanoides, lo cual tampoco me gusta, sinceramente, pero quitamos esa historia, porque no quiero verlos, ya has vuelto, se me ha ido la flama un montón, tienes una catarsis fuerte, que es lo que pasa, que ahora te vas a llevar fatal con Val, que es conocido menos 10, pero claro, Val no piensa lo mismo, por lo que sea, vamos a quitar el modo desarrollo, si no aparecen ahí las opciones de developer, y nos hacen falta, bisnietos sin agua, si correcto, y Yadi, me ha llevado falta con la chavala, o sea, me ha hecho daño, esta desfigura, y que se ha vuelto loca, es que nunca me voy a sentir, ya seguro alrededor suyo, residuos liquidación, George Bortsman, del Candetal, ajá, residuos, no, esto es del otro mod, del Biotech, y no lo queremos tampoco, ya vuelve Yadi, vale, Val, se está curando todavía, de la gripe, claro, de la gripe, se estaba tratando la gripe seguramente, no, se acaba de tratar de la gripe, está curando las heridas que tenía, ¿qué pasa? hemos pegado un viaje a la medicina, que flipas, no va a quedar de hecho, enfermedad de infección, pues aquí tenemos el problema, infección de Yadi, ¿dónde? se ha quedado el suelo, de hecho, en el oído izquierdo, hombre, pues una oreja se puede cortar, ya, pero es que la has liado un montón, ya, CC catatónica, que alguien tenía que rescatarme a CC, por Dios, Alina, llévate a esta muchacha, y tratarle la infección, si no al final la liamos un montón allí, no avanzamos en construir, porque están haciendo los tolais, a ver, hemos puesto esto al menos, quieras que no, algo es algo, pero quería haber avanzado infinitamente más, en fin, la vida, a Yadi hay que tenerla con medicina, que va a tener que ser de la buena, hay unas medicinas aquí buenísimas, hacemos un mejor tratamiento médico posible, porque Alina tampoco va a ser muy hábil, tratando la enfermedad de Yadi, esta barber va a decir, no, yo no la voy a atender, en la tienda, su puta madre, pero vivimos esta que no se gaste, exactamente va a ser del 90 a 100%, con lo cual lo mejor es seguro, que te has quedado todo mongoler, descansa y dame el favor, no te muevas, te he dicho no te muevas, mientras te pongo las inyecciones, y donde está la medicina ahora, quien la lleva, es rejilla investigada, vale, muebles complejos, lo siguiente que quiero, si por favor, para las rejillas, falta una medicina, que la lleva alguien encima, quizá Alina, donde ha quedado la medicina esa, la hemos malogrado, no está aquí, un montón de cosas, se rí, ya que es a lo mejor, ya, la tarayadi, va el potando, porque, intoxicación alimentaria, no la gripe, bueno, no se va a morir de eso, tratamiento 72% suficiente, para que pase la infección, va a mejorar muy rápidamente, no hay problema, Nex está, tú estás catatónico Nex, creo que no, es que soy así, ya, duele tu gripe grave, no te vas a morir por eso ya, vale, atiende me a este no ya no, vea, si, atiende me a este no ya no, que de cosas han pasado hoy tío, 52 minutazos, es que no, o sea, que es que pasan tantas cosas a la vez, que hago yo, que hago, ha venido Val, ha venido CC, el tema de reclutarlos, el combate, lo me ha cambiado, lo sometimos y ya está, no hemos podido hacer nada, salvo las lamparitas, hemos avanzado en la investigación, porque ahora tenemos aquí, todo el tema de la forja, que no es poco, para verlo el próximo día, pero hace falta, como digo, una casita aquí para Nex, porque se va a ser agricultor, tenemos que hacer una, cerca de las minas, no sé dónde hay una fuente de acero, o de metal, no sé, por aquí quizá, hacemos la zona de la forja, dejaremos todo esto para huertos, haremos la zona del sastre, haremos también la cabaña del artista, para que se metan a hacer sus obras de arte, y luego aparte, es una guerrera, con lo que nos va a venir genial, pero despacito, porque esto permite lo que permite, mucha dificultad en Rígol, así que es cierto, que a veces hace que los colonos, no sé, se desbarajusten demasiado, pero bueno, también otras cosas, gente yo me despido, nos veremos en el próximo, que sea dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto como siempre, y hasta pronto guapers.